Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y hoy os voy a presentar el vídeo titulado Diagrama de Bode, raíces complejas, que hemos preparado el profesor Vicente Yario y yo. El objetivo de este vídeo es que aprendáis a dibujar diagramas de Bode de funciones de transferencia que contengan raíces complejas conjugadas. Para ello, en primer lugar, veremos qué es la función de transferencia y cómo obtener sus raíces, sus polos y sus ceros. A continuación, veremos cómo influyen estas raíces complejas conjugadas en el módulo y en la fase de la función de transferencia. A continuación, veremos el concepto de frecuencia normalizada y cómo podemos representar el diagrama de Bode de este tipo de raíces con MATLAB, con SPICE o cómo podemos hacer las gráficas a mano alzada a partir de unas gráficas normalizadas. Por último, presentaré las conclusiones de este vídeo. La función de transferencia se define como la salida de un sistema partido por su entrada, ambas en el dominio de Laplace. Aquí tenemos un ejemplo de función de transferencia y vemos que ωZn serían los ceros, las raíces del numerador, aquellas pulsaciones que anulan el numerador y ωPM serían los polos, las raíces del denominador, aquellas raíces que anulan el denominador. Lo primero que tenemos que hacer cuando queramos dibujar un diagrama de Bode es expresar esta función de transferencia de modo que únicamente aparezcan los siguientes términos. Estos dos tipos de raíces reales o esta raíz compleja conjugada, que es en la que vamos a centrar este vídeo. Aquí vemos un término q que vamos a llamar factor de calidad y este exponente que si es mayor que 0 será un 0 y si es menor que 0 el término se tratará de un polo. Para ver cómo influye esta raíz en el diagrama de Bode lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular el módulo en dBs. Y vamos a particularizar el resultado para una pulsación igual a 0 y vemos que el resultado son 0 dBs, tendríamos esta recta de aquí. Para ω cuando tiende a infinito tenemos una recta de 40k dBs por década que pasa por el punto ωx0, sería esta recta de aquí. Y cuando ω es igual a ωx la función vale menos 20k logaritmo del factor de calidad, del módulo del factor de calidad. Como veis, lo que vale la función en ωx, donde está el polo o el 0, depende del factor de calidad. Aquí tenéis una tabla resumen para algunos factores de calidad. Por ejemplo, para 10, pues la función valdría menos 20k raíz de 2 menos 3k. 1 0, 1 partido raíz de 2 3k y 0,1 20k. Es decir, la forma de la función, tenéis en verde las asíntotas, eso está claro, pero la forma de la función depende del factor de calidad. Acordaros que el eje de las pulsaciones lo tenemos que dibujar en escala semilogarítmica porque hemos calculado el módulo en dBs. En cuanto a la fase, calcularíamos k por ar tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Y particularizaremos el resultado para varias pulsaciones. En primer lugar, para pulsación igual a 0 tendremos 0 radianes. Para pulsación tendiendo a infinito tendremos k pi radianes, esta de aquí. Y para la pulsación igual a ωx tenemos justo k pi medios, este punto de aquí. En verde tenemos las asíntotas, en rojo tenemos la función. Fijaros en las asíntotas, cruzan por 0 en el punto ωx partido 4,81 elevado al factor de amortiguamiento, siendo el factor de amortiguamiento 1 partido 2q. Y este punto de aquí será 4,81 elevado al factor de amortiguamiento por ωx. En esos dos puntos, la desviación respecto a la función es delta. Y delta también va a depender del factor de calidad. Así que no es sencillo dibujar módulo y fase de una raíz compleja conjugada. Por ello, nos podemos hacer servir de programas como MATLAB, SPICE o de algunas gráficas normalizadas. Para ello, primero vamos a ver el concepto de normalización de pulsación en frecuencia. Normalizar en frecuencia no es más que dividir la frecuencia por ωx. De manera que la frecuencia normalizada para ω igual a ωx es 1. Lo mismo en frecuencia, dividimos por fx y la frecuencia normalizada en f igual a fx es 1. ¿Cómo nos quedaría nuestra función de transferencia para k igual a menos 1 y pulsación normalizada? Aquí la tenemos. Vemos que nos queda 1 partido 1 más, 1 partido del factor de calidad, s más s al cuadrado. Siempre que tengamos una pulsación normalizada, tendremos un 1 dividiendo a la s. Bueno, pues con esta función de transferencia normalizada, lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de Bode usando, en primer lugar, MATLAB. Este es el código que tenéis que usar para dibujar el diagrama de Bode de esta función de transferencia para diferentes factores de calidad que los tenéis en este vector q. El resultado lo tenéis aquí. Fijaros que ωx es 10 elevado a 0, es decir, 1. Estamos dibujando en frecuencia normalizada y el valor de la función en ese punto va a depender del factor de calidad. Así que tenemos 0 para baja frecuencia, la recta, la asíntota de menos 40db por década para alta frecuencia, ¿vale? Y la forma de la función depende del factor de calidad. Y lo mismo nos ocurre con la fase. La forma de la fase siempre va entre 0 y menos 180 grados, menos pi, pero la forma va a depender de ese factor de calidad. Tenemos otra opción para dibujar ese diagrama de Bode, SPICE, ¿vale? Vamos a dibujar exactamente el mismo diagrama de Bode con SPICE. Aquí tenéis el código que tenéis que utilizar. Tenéis que crear un archivo .fi con este código. Tenéis que crear un elemento Laplace para cada uno de los factores de calidad que queréis testear. El resultado lo tenemos aquí, como veis, idéntico al anterior. También tenemos aquí la pulsación del polo ωx que sería 1, ¿vale? Si no disponemos o no queremos usar ninguno de los dos programas anteriores, podemos dibujar el diagrama de Bode de estas raíces complejas conjugadas utilizando estas gráficas normalizadas. ¿Vale? Como veis, de nuevo aquí tengo el valor 1, ωx igual a 1. En este caso, vienen las gráficas en función del factor de amortiguamiento, no del factor de calidad. ¿Vale? Estos 20, 10, 9, 5, 4 es factor de amortiguamiento. Esta sería la gráfica para el módulo y esta sería la gráfica para la fase. De ahí obtendríamos los datos necesarios para dibujar nuestro diagrama de Bode. Bueno, pues como conclusiones, hemos visto qué es la función de transferencia y cómo obtener sus raíces, sus polos y los ceros. Nos hemos centrado en cómo afectan las raíces complejas conjugadas al módulo y a la fase de la función de transferencia. Hemos representado el módulo y la fase usando gráficas de apoyo, usando MATLAB y usando SPICE. Hemos visto también el concepto de normalización de frecuencia. Como material adicional os recomiendo que veáis estos cuatro vídeos que podéis encontrar en la página web de MATLAB en el matworks.es. Esto es todo.